Música Me pareció raro que el alcalde no hubiera asistido a la mesa. ¿Será que está enfermo en un sol perpetuo? Ay, yo lo sé, madre, pero si usted me lo permite, yo mando a averiguar. No, mejor vamos hasta su casa y hablamos con él. Puede ser que se le ofrezca algo. Físicamente estoy bien, pero la moral la tengo muy baja. ¿Pero por qué, papá? Por los sucesos de anoche, Sophie. Todo lo que pasó me tiene descontrolado. Sí, algo oímos comentar a la salida de la mesa. Papá, ¿es verdad que el intendente te piensa quitar la alcaldía? Sí, es cierto. Pero no se ponga así, alcalde. Ese debió ser un arrebato pasajero. Pero ya verá cómo todo se aclara. Ojalá sea así, madre, ojalá. Lo que a mí todavía no me cabe en la cabeza es por qué el padre Pío Quinto se haya subido al escenario y haya bajado a empujones a los artistas. No, pero así fue, a empujones, a físicos empujones su referencia. ¿Pero por qué lo hizo, papá? Es lo que no acabamos de comprender. Parece que misa Susana estuvo durante todo el día haciéndole comentarios envenenados sobre la moral de esos muchachos y logró convencerlo. ¿Pero acaso el espectáculo tuvo escenas inconvenientes? No, madre, no. Ah. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? No sé, pero yo atribuyo esa reacción a un momento de inconsciencia. El padrecito ha debido sufrir un ataque de narcolepsia. Y quién sabe con qué soñó. Pero cuando se despertó, despertó como enfurecido. ¿Y la gente qué hacía? Unos corrían, otros gritaban. La confusión era terrible. Yo casi decreto el toque de queda para evitar un desastre mayor. Francamente, ya me tiene preocupada el estado de salud del padre Pío V. Yo creo que es nuestro deber avisar a la curia para que le manten un reemplazo. No, madre, eso de ninguna manera. Eso sería como enterrarlo en vida. El padre Pío V debe morir siendo el rey de esta parroquia. Bueno, pero si está enfermo y comete tonterías, puede desvirtuar la imagen de la iglesia. No, madre, la iglesia puede ser divina, pero sus miembros son humanos y tienen derecho a equivocarse. Usted misma lo ha expresado así a veces. Sí, eso es verdad. Yo no quiero que el padre Pío V sufra en carne viva lo que yo tuve que sufrir ayer cuando el intendente propuso un nuevo alcalde. Es un dolor del que no he logrado reponerme todavía. Es una angustia demasiado profunda. Casi una pena moral. El padre Pío V no merece ese sufrimiento. Usted hizo bien. Hizo muy bien, padre Pío V. Simóncito y yo venimos a felicitarlo, a apoyarlo por el coraje que tuvo bajando a esos inmorales de esa plataforma. Muy bien. Bueno, bueno, yo no quiero aprobaciones de nadie, misia Susana. Lo que pasó, pasó y ya no es hora de recordarlo. Bueno, padre, mi mamita lo dice porque estamos muy contentos por la reacción de Amelita. Porque usted sabe que ella quería escaparse con los cómicos, ¿verdad? Y después de lo que sucedió anoche, ¿no volvió a mencionar esa idea? Ah, no. Ah, bueno, pues me alegro. Permiso, padre. ¿Eh? ¿Quién? Ah, sí, qué tal. Aquí tampoco está. ¿Eh? ¡Costancia! Sí, padre. ¿Qué? ¿Quién? No está. Ah, José Luis, es que fue contigo a la iglesia y a la salida desapareció sin decir nada. Ah, ah, yo lo vi conversando con Amelita. Sí, él se ofreció delante de mí para acompañarla a la casa. Sí. Ah, bueno, gracias. Entonces voy a buscarlos. Deben estar por aquí cerca. A ver. Yo entiendo muy bien tu deseo de viajar con la compañía de Zarzuelas, Amelita. Y lo entiendo porque ese mundo de los artistas es un mundo muy bello, lleno de sueños y fantasías. Ay, anoche lo comprendí en toda su maravillosa dimensión. Tanto que si me aceptaran yo sería capaz de viajar con ellos. Bueno, pues, en realidad yo no creo que te acepten porque para ser actor se necesitan ciertas condiciones especiales, ¿ves? ¿Y qué condiciones? Versatilidad, buen estado físico y mucha concentración. ¿Y tú crees que yo no reúno todo eso? Bueno, puede ser que sí reúnas esas capacidades, pero no las tienes desarrolladas. Mira, ellos le hacen a uno un examen detallado para saber si sirves o no sirves. ¿Y a ti ya te lo hicieron? Claro. Yo fui aceptada sin ningún problema. Por eso me voy. Claro que mi abuela Susana ni se lo sospecha. Ella piensa que después de lo que pasó ayer yo ya me arrepentí. Qué experiencia tan maravillosa la que te espera, Amelita. Te confieso que siento un poquito de envidia. Bueno, pero prométeme una cosa, por favor. ¿Qué? Que cuando logres adaptarte a ese estilo de vida, me escribas contándome tus experiencias y me ayudes para que yo algún día pueda viajar, ¿sí? Claro que sí, te lo prometo. Pero ahora vete para tu casa porque tengo que salir a llevarle la maleta a Federico antes de que mi abuela y mi papá regresen. Bueno. Fue una imprudencia que hayas venido hasta acá, Federico. ¿Quién te dijo dónde era mi casa? Averigüe. Ay, por fortuna ni mi abuela ni mi papá han llegado todavía. Bueno, yo ya tengo la maleta lista. Si quieres te la puedo entregar para que la metas en la camioneta. No. Solamente vine a despedirme. ¿A despedirte? ¿Pero acaso no me piensas llevar? No. ¿Pero por qué? Es demasiada responsabilidad. Eres una muchachita inmadura. Este trabajo necesita sacrificio, disciplina. Yo estoy consciente de eso y estoy dispuesta a soportar lo que sea. No es tan fácil como tú crees. Me he dado cuenta que no vas a ser capaz. Además, tu abuela está muy brava con nosotros. Sería capaz de cualquier cosa. Podría perjudicarnos. No estamos dispuestos a vivir una experiencia como la de anoche. Hemos trabajado en todos los pueblos vecinos y jamás nos había pasado algo así. Por eso queremos irnos pronto de Santropel. Tal vez con el paso de los años puedas realizar tu sueño como actriz, pero ahora no es el momento. Adiós, Amelita Saldarriega. Que seas feliz. Y por favor, no insistas con nosotros. No me dejas. Tú no me vas a dejar. Aunque sea colgada de una puerta, me voy contigo. Gracias. ¿Cómo salió corriendo detrás de esa camioneta? Y también vi la desesperación en que quedó. ¿Me dices que están viviendo en la casa que fue tuya durante tantos años? Sí, en la casa de la parroquia, allá junto al río. Hace varios días están instalados allá. Tengo ganas de dar una vuelta por los alrededores. Tengo ganas de ver a mi hija. Ustedes sí, señor Sarita, pero le advierto que se arriesga. Y mucho. Sí, pero yo vine a eso. Vine a enfrentarme con mi pasado. Conoche en la zarzuela lo estoy pensando y sé que tengo que actuar y pronto. ¿Tú te fijaste cómo me mirabas y mozal de Arriaga? Más tarde o más temprano me van a descubrir. Así que pensabas irte por encima de nosotros. ¿Era así como ibas a pagarnos todos los sacrificios que hemos hecho por ti durante todos estos años? Es que yo no nací para vivir en este pueblo, abuela. Yo no puedo seguir quemando mi juventud. No, entiende que yo tengo otros ideales. ¿Qué ideales son esos, Amélica? ¿Qué cosa tan especial te sucede que no puedas vivir en San Tropez? Anda, respóndeme a esa pregunta a tu padre. Y a mí también, explícame, porque todavía no logro entender cómo es posible que quieras abandonar un pueblo en donde se han forjado generaciones y generaciones de saldaviaga. Yo tengo un temperamento fogoso. Tengo muchas ambiciones. Es que yo no soy conformista, abuela. Y todo eso lo heredé mi madre. Mucho cuidado, Amélita. No nombres a esa mujer en esta casa. La nombro porque yo ya hice mis averiguaciones y me enteré de muchas verdades. Ustedes me engañaron durante todos estos años. No me contaron las cosas como eran. Se burlaron de mí. Me hicieron cogerle odio a don Goyi González, que era mi abuelo. Tampoco tuve la oportunidad de conocer a mi mamá. Y sabes una cosa, abuela. ¡Ella está viva! ¡Viva! Yo ya la perdoné. Seguramente se sintió asfixiada de vivir en este ambiente, al igual que yo. No sigas diciendo estas cosas, Amélita. Mira que tu abuela está muy pálida. Ay, sí. Ay, ay. Ay, mi tiroides. Ya déjate de espadientos, abuela. La tiroides no duele. Ay. 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 Buenos días, señorita. Buenos días. Si me permite, le puedo descifrar las líneas de la mano. No, gracias. Son solo unos minutos. Y usted podrá enterarse de muchas cosas que le ayudarán a salir de la pena en la que está. A la lengua se ve que sufre, que es una persona incomprendida, que los mayores no entienden su modo de pensar. Es que mi abuela y mi papá... ¿Y usted por qué sabe tantas cosas de mí? Yo puedo leer los ojos con mucha facilidad. Pero la mano la conozco mucho más. ¿Me permite? Bueno, pero que sea rápido, porque además no tengo plata para pagarle. No. Usted me da lo que pueda y cuando pueda. Esto pinta de maravilla. Y de aquí veo un caballero. Un hombre apuesto. Va a venir a Santropel en viaje de negocios. Se va a enamorar de usted. Y la va a hacer muy feliz. ¿Y nos vamos a casar? Bueno, yo veo la línea de la felicidad, pero no la línea del matrimonio. Está un poco enredado ese momento. No sé. Ay, permítame la otra mano. A ver si puedo descifrar algo. ¡Amelita! ¡Amelita Saldarriaga! ¡Dígame, padre! ¿En qué andas tú? Escuchando mi destino. La señora gitana me está leyendo la mano. No, señora. No, señora. Nada de eso. ¿Acaso tú no conoces los mandamientos de la ley de Dios? ¿No sabes que está prohibido el uso de hechicerías y cosas supersticiosas? Y usted, señora, se va con sus brujerías a otra parte. Estas jovencitas no están acostumbradas a tratar con gentes de su especie. Sí, su reverencia. No pensé ofenderlo. Disculpe. Espere un momento. No se vaya. Daniel. Nada de eso, Amelita. Nada de eso. ¿Es que pretendes seguir oyendo las barrabasadas que te dice esa mujer? No eran barrabasadas, padre. Eran cosas interesantes. Nada, nada, nada de eso. Tú lo que estás necesitando es confesión urgente. Ven, vamos a la iglesia ahora mismo. Y arrepiéntete de todos tus pecados. Te vas preparando por el camino. Y me vas pagando la penitencia. Toma, llévame el paraguas. Me dio risa, Lola. El padre Pioquito está igualito. No cambia. Los mismos regaños de hace 20 años. Yo reviví mis épocas de noviazgo con Simón Saldarriaga. Ah, eso sí. Si el padrecito Pio es así, ya así terminarán sus días. Pero lo importante de todo, Lola, es que vi a mi hija, vi a Melita. Ah, la vi, la tuve cerca. Ay, la miré a los ojos. Heredó los ojos de su padre. Los mismos ojos azules y serenos. ¿Qué? ¿Heredó los mismos ojos de su padre? ¿Qué? Entonces... ¿Entonces a Melita no es hija de Simón Saldarriaga? ¡Ay, no, friegue! Pero que haga ya las de don gentil Cortés Caballero. No, solamente vino un mes y dejó... Bueno, quién sabe cuántos hijos dejó regados. Bueno, alcalde. Estamos listos para escuchar su problema. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Bueno, yo creo que el tema es evidente. Después de los sucesos de anoche, yo no he tenido un instante de paz. Ah, ustedes tienen que comprenderme. Son 24 años al servicio de esta comunidad. Sinceramente, yo pienso que el señor intendente no puede descalificarme así como así. Así que yo quiero saber si ustedes piensan igual o si cuento con su apoyo incondicional, señores. Bueno, bueno, sí, claro. Díganos, ¿en qué podemos ayudar, alcalde? Bueno, para comenzar, yo he redactado una cartica. ¿Eh? Es la misma que yo había presentado antes, pero que ustedes no habían firmado. A ver, permítame, alcalde. Permítame, yo quiero leer esta carta. Mediante la presente queremos manifestar un profundo rechazo al cambio de don Cristóbal Marulanda como alcalde de esta población. Durante estos 24 años, este hombre de trato ejemplar, inteligencia preclara, disposición continua para el trabajo, entrega total a sus coterráneos, generosidad, gordura. No, no, cordura, padre, cordura. Ah, sí, 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 cordura, cordura. Ecuanimidad, sapiencia innata, don de gentes. Y, ¿no le parece un poco exagerada la lista de sus cualidades, alcalde Marulanda? Bueno, yo no sé lo que piensen ustedes, pero yo me hice un examen objetivo de mi personalidad. Y, evitando las falsas modestias, redacté una breve lista de mis cualidades. Bueno, bueno, ni tan breve, alcalde. Yo he leído muchas vidas de santos ejemplares y ninguno de ellos tiene tantas virtudes. Tome, 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 alcalde. Mire, alcalde, mire, usted lo que tiene que pensar es que el tiempo pasa y los hombres envejecen. Si hay una nueva generación que viene empujando detrás, nuestro deber es hacernos a un lado y dejarlos pasar. Mire, yo mismo, yo mismo, el día que esté viejo, si veo que ya los años no me permiten servir a mis hermanos como es necesario, pues yo mismo sí, alcalde, yo, 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 hago mutis por el foro y me retiro a descansar. Es que esa es la ley de la vida, alcalde. Sí, ya llegó su momento y usted debe resignarse. Bueno, esa es mi opinión. Y no tengo nada más que decir. Que tengan buena tarde. Ah, pero mi breve viaggio. Yo, yo opino diferente al padrecito. Yo pienso que usted debe luchar por defender su cargo. ¿Y usted qué opina, Orlando? Lo noto muy callado. Bueno, alcalde, yo estaba pensando en que Messie Falla tiene razón. Mauricio Ortiz es un muchacho muy meritorio, muy emprendedor, pero está muy joven todavía para ocupar un cargo tan importante. Sí, eso mismo pienso yo. Pero, ¿cómo convencer al señor intendente? Pues, haga campaña como hacen los aspirantes a la presidencia. Escriba uno, dos, tres discursos. Hágase dos o tres, cuatro zancochos públicos. ¡Métase con la plebe! ¡Agarga la vía! ¡Métase con la plebe! No, nada de eso, Messie. Usted me conoce muy bien. Yo estoy en contra de la caspa y de los sudores ajenos. Además, yo no creo que eso es un defecto. Porque después de casi veinticuatro años, usted prácticamente no se ha movido del marco de la plaza. Nadie le va a creer en sus arranques de populismo. Bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opina usted, Orlando? Bueno, no sé, cosas más concretas. ¿Por qué no piensa en diligenciar el acueducto y el alcantarillado, por ejemplo? ¡Claro! Eso también puede ser. No, lo que pasa es que eso sería un proceso muy lento. Yo necesito efectos más inmediatos. ¡Tengo la solución! ¡La tengo! ¿Por qué no vamos a Riohacha y usted se compra un inodoro de esos bonitos de porcelana y lo exhibe en la plaza como muestra de que ya se está diligenciando el alcantarillado. ¿No le parece una buena idea? Queridos tropeleños, hoy es un día muy grande para nuestro pueblo. Traigo el primer inodoro de Santropel. Ya no más tendremos que molestarnos para salir a usar nuestras letrinas. Ahora cada casa contará con su propio inodoro. Quiero que den un viva, un viva por este primer inodoro y por nuestro pueblo de Santropel. Amigos y vecinos de Santropel, el señor alcalde Cristóbal Marulanda se permite invitar a la ciudadanía para que asistan a las oficinas municipales y conozcan de cerca el uso de... Sí, oye, doña Lora, la campaña del alcalde va en forma. Está empeñado en demostrar que a él nadie lo reemplaza. Pero se va a quedar ensayado. Porque ese puesto se lo van a dar a Mauricio más tarde o más temprano. Y yo voy a poner todo de mi parte para no dejárselo quitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!